Buenas noches mis compitas, good morning, good night, good evening, mi raza re mamalore En la buena parceros Que Raza Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo Bueno machitos seguimos aquí en fin de año relajados Riendonos de las ocurrencias de los mexicanos De las cosas del diario vivir que nos hacen reír tanto Porque los mexicanos son Madre parceros Entonces vamos a ver este video para divertirnos Para echar un poco de risa con ustedes O como decimos acá en Colombia para echar caja Si les gustan estos videos nos digan para seguir reaccionando a ellos Bueno mi racita y no se te olvide suscribirte ya a nuestro canal Parceritos tenemos una meta Llegar a 200 mil seguidores Y solo lo podemos lograr con tu ayuda parceros Así que todos los días subimos dos videos Así que suscríbete para que te rías todos los días, todas las semanas No te vas a arrepentir Y mándanos los videos al Instagram Soy guión bajo machito Así que suscríbete ya No te vas a arrepentir Y como dice la abuela Te quiero cabrón Hola amigos The only fans Hola amigos The only fans ¿Quieres que les enseñe mi pilín? Imagínate que luego Mamá me escucho borroso Mamá me estás en arroz Oye padilla ¿Como te fue en Vallarta? Tu te copiasa Jج... Julo me faltó Unrito este Debo de impresionar, de peringüiar, de drogarme En ese momento El CFL Verdadero y 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 marco y 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 oye amor voy con los amigos vamos a tomar y a jugar fifa hola mi pendeja que la engaño con 20 morras oye voy con los amigos van a llevar unas putas no me esperes chamaco chamaco pues vengan a verme y en este momento un saludo no sé no sé no sé no sé no sé y chavoco chavoco dispositivo para que no se te pierdan a mí te los va a guardar a mí te los va a guardar muy bien a mí se los va a gastar no, a mí se los va a guardar para ti no, no, no a mí se los va a gastar uy, sí, desgracias, siempre me hacían eso a mí también bueno machito, es muy bacano estos videos vemos que la cultura mexicana y la cultura colombiana se parecen mucho también aquí somos un desmadre y nos hace reír ver a las mamás, a los papás, a los hijos bueno, entonces deberíamos ver uno del desmadre colombiano sí, ahora los colombianos son un desmadre sí, busquémoslo busquémoslo y reaccionamos también entonces machito, si quieres que sigamos reaccionando a este tipo de videos por favor, háznoslo saber, escríbenos, coméntanos, mándanos al Instagram los videos que de pronto quieras sugerirnos de humor, de cosas chistosas de ocurrencias del diario Vivir Mexicano bueno mi raza, y no siendo más por el día de hoy como siempre decimos gracias totales a oh ser a a a a a al a a a a par a a ¡Gracias!